Música Amigos, amigas, nuevamente con ustedes en esta semana para tratar temas de interés a nivel de la familia, de la persona, de la sociedad, en su programa Espíritu y Materia de Canal 37 Extra Plus. Soy Francisco Picado, de la Clínica de Terapias Naturales y SPA. Ahí los podemos atender en todos sus problemas de salud, que tienen que ver con su cuerpo, con su mente, con su espíritu, o sea, con su conducta, generalmente. Tenemos para eso la misma consulta, diferentes tipos de consulta. La consulta ordinaria, consulta con iridología, terapia, mejor dicho, consulta cuántica de resonancia magnética. También tenemos consulta a través de las diferentes partes reflexológicas. Además de la consulta, por supuesto, tenemos las terapias. Las terapias con las plantas medicinales, terapias también con acupuntura, con masaje, con ventosas, con moxa, todo eso. Y sauna, todo eso ayuda a la eficiencia y hacer de nuestro organismo que sea totalmente firme y sano. Bueno, estamos situados en la colonia Cristian Pérez, o sea, Salvadorita, de donde fue el antiguo Cinerrex, 75 Baras al Agua. Ahí los podemos atender de lunes a sábado, algunas veces hasta los domingos en la mañana, para cualquier servicio que ustedes tengan. Hay plantas, porque tenemos una tienda y algunos productos que pueden visitar, pedir consejo y llevar. Como hemos señalado siempre, tenemos cursos de medicina natural, de acupuntura y también de diferentes tipos de masajes. Elaboración de productos naturales que acabamos de pasar. Ustedes llaman a nuestro teléfono que está por ahí en la pantalla para que se les dé la información o nos visitan, ya conocen, ya dije, la dirección. Amigos, vamos a tratar hoy un tema que no deja de ser preocupante, en el sentido de que todos ahora hablamos de las plantas para curar nuestras enfermedades. Y no es ahora, pues desde el principio de la humanidad así ha sido. Pero cuando llegó la medicina que llamamos química, ya dijéramos ya más seria, a finales del siglo XIX, y que se hizo la farmacopea moderna, entonces las plantas como que pasaron a un segundo plano, aunque de ahí se extraían sus principios activos en muchas de ellas. Pero hoy, después de verse, no sé cómo decir, el desarrollo, vamos a decirlo con buenas palabras, de la farmacopea, nos damos cuenta de que hay muchas sustancias tóxicas, de que hay, por ejemplo, efectos secundarios, interacciones, contraindicaciones. Todo eso lo podemos ver en los papelitos que ponen en las medicinas, sobre todo aquellas medicinas más complicadas y también más caras. Encontramos tanto información allí que decimos, bueno, esto me va a matar en vez de aliviar. Pero la realidad es que las farmacias ponen todo eso como curándose en lo sano, ¿verdad? Ya sabe que esto podría provocar. ¿Por qué razón? En primer lugar, porque puede provocar, pero también puede acelerarse por diferentes situaciones del cuerpo donde llega la medicina. Si es un cuerpo que está deficiente o un cuerpo que está descontrolado, entonces una pastilla o una inyección o un suero te puede hasta matar. Pero sí, eso lo tiene que valorar el médico. Eso está, aunque me voy a salir un poco del tema, como cuando a mí me dicen, doctor, ¿y los frijoles son malos? Me dicen algunos pacientes y yo les digo, los frijoles malos, son rigísimos, pero es que a mí me hacen daño. Es porque usted tiene su capa gástrica o cualquier detalle que le incomoda este tipo de productos. Entonces no es el producto, no es el malo, es donde llega. Pues muchas veces las medicinas así pueden ser. Pero yo me voy a referir ahora a la toxicidad de las plantas medicinales. Dicho claramente, toxicidad de las plantas medicinales. ¿Y por qué digo esto? Porque yo he escuchado mucha gente, sobre todo los vendedores, que dicen, tome estas medicinas naturales porque estas no son tóxicas y no hacen daño. Estas no tienen químicos y son buenas. Y no están así. Eso es una técnica de ventas. Para saber decir eso, tenemos que conocer las plantas. Por eso nosotros damos cursos de fitoterapia. Y a las personas que preparamos en medicina natural, tienen que preparar, no saben cuántas, 40 o 50 plantas tienen que estudiar en todo el tiempo que están recibiendo el curso. Eso es transversal, la fitoterapia. Desde el primer mes que se integran, entramos en fitoterapia porque no tienen que estar los naturistas formados y también los no formados actuando como las recetas de la abuela, que se dice sarcásticamente. ¿Qué es una receta de la abuela? Pues ya la palabra lo dice. Que van y le preguntan al abuelo o al abuelo, mamita, ¿qué será bueno? Porque fíjate que amanecí hoy con un malestar en el estomacal. Mira, niña, anda, tómate esto, todo, todo, todo. Esa es la receta de la abuela. O sea, hay libros que así se llaman, la receta de la abuela, y quizás son un poco más procesados, pero generalmente es algo que puede ser y no puede ser. Porque de repente lo que tiene la persona es un apendicitis y le dan una manzanilla, pues con eso no va a arreglar el asunto. Tiene que hacerse un diagnóstico y tiene que darle lo adecuado. Hay cosas que son caseras, como se dice, fue a una gran comilona y al día siguiente está cuando le dice, tomate un Alka-Seltzer. ¿Y qué tal si la persona es alérgica al ácido acetil-salicílico que lleva el Alka-Seltzer, como me pasa a mí? Si yo soy alérgico al ácido acetil-salicílico y no puedo tomar ni aspirinas, ni Alka-Seltzer, ni nada de eso. Y la persona no sabe y le dan eso y se brota, porque es una de las reacciones que hace. Entonces, hoy vamos a tratar la toxicidad de las plantas medicinales, para que no pensemos que no son tóxicas. Hay muchas plantas que son tóxicas y nos damos cuenta porque aparecen diferentes tipos de reacciones, como alergias y malestares y secuelas que pueden quedar de una persona que exageró tomando y puede también llevar a un cierto envenenamiento de la persona, porque hay plantas que son muy tóxicas y puede llevar hasta la muerte. De hecho, en el pasado, a los reyes, a los monarcas y quizás también ahora, con una poción de alguna planta, le dan una extra dosis y se va. Entonces, las plantas sí tienen elementos tóxicos en algunas ocasiones u otras personas no soportan los tóxicos. Ya que les hablé del ácido acetil-salicílico, que es la aspirina, la planta de donde se sacó la aspirina la primera vez, por decirlo así, porque ellos ya lo usaban en tiempos para atrás los naturistas, es el sauce. Y también una planta que es una fruta que se llama la guanábana. Estas plantas tienen cantidad de ácido acetil-salicílico. Una persona que tomara cáscara de esto y que tiene alergia a esto, se puede morir. Por ejemplo, hay otras personas que pueden tomar zarzaparría o hombre grande. Plantas de este tipo, sobre todo zarzaparría, y resulta que se les sube el pulso cardíaco y la presión. Yo soy uno, estoy hablando en carne propia. Y la zarzaparría a mí no me va bien. Una vez tomé, porque venía combinada con otra y de repente yo no soy, padezco depresión, depresión arterial, y de repente me sentí todo raro, caliente, me tomaron la presión y era eso. Entonces no cualquiera puede tomar cualquier cosa. En nuestra clínica nosotros hacemos y enseñamos a los alumnos a hacer la prueba del bioenergético, que es una prueba que se hace así, o se hace con un péndulo, y probamos las plantas, cuál planta le va y cuál no le va. Y también muchas veces el conjunto de plantas que va a tomar, como cuando se hace una tizana, también tiene que ver si son, si convienen unas con otras, si son compatibles una con otra. Todo eso es importante para trabajar las plantas, o sea, no lo podemos hacer de una manera indiscriminada. Una de las razones por las cuales las plantas pueden ser peligrosas es por los principios activos que tienen. Mire, la naturaleza es un gran laboratorio y nuestro cuerpo es un gran laboratorio. Aquí hacemos mil procesos, procesos líquidos, procesos de aire, procesos de la sangre, procesos de los alimentos. Toda esa maquinaria tiene que trabajar acorde. En la naturaleza, por ejemplo, los árboles ahí están, lo más hermoso es que hay en este mundo. No sabemos qué decir, si las aguas o los árboles o las nubes o el cielo o la tierra. Pero, al vernos de los árboles, los árboles pasan en un trabajo, como dijéramos, frenético. En el día ellos están absorbiendo por sus raíces, por la savia, van absorbiendo los nutrientes, tienen ya su información genética cuando ellos van a florecer, digamos que ya maduraron, cuando tienen que dar su fruto, toman el aire, tienen el oxígeno también por medio de las hojas, hacen la fotosíntesis y también tienen algunas sustancias los árboles que llamamos nosotros leche o venenosos o espinas. ¿Por qué creen ustedes que los árboles han, en la evolución, adquirido esas defensas? Una leche de esas muchas veces te quema, o quema un insecto, o una espina, o el roce con un cierto tipo de ojo árbol, porque ellos tienen un mundo que va creciendo y cuando se ven con acechanza de animales grandes o insectos, o de personas, ellas expelen ciertas sustancias que se protegen. Entonces, fíjense que cuando en el siglo XIX se comenzaron a sacar las propiedades, las propiedades activas de las plantas para hacerlas en cápsulas, en pastillas, en lo que sea, un montón de gente se murió, porque la química no podía todavía analizar los diferentes componentes químicos, y unos eran tóxicos y otros no lo eran, porque la planta en su conjunto, ella sabe protegerse, tiene tóxico, pero también alivia el tóxico. Pero si usted le saca las propiedades activas solo en un sentido, sin protegerla, puede matarlo, y mató cantidad de gente al principio, y todavía está matando gente cuando hacen los experimentos, pero ahora tenemos más información. Entonces, las personas pueden tener problemas porque no asimilan o no se conoce los principios activos de las plantas. Otro problema que puede tener es que las personas tienen reacciones a ciertas cosas, como estábamos hablando. Podrían ser reacciones alérgicas, reacciones cardiovasculares, hepáticas, renales, neurológicas, gastrointestinales, entre otras. ¿Por qué razón? Porque cuando usted toma una infusión o toma una planta, eso entra a su cuerpo, llega al estómago, y empieza a pasar por medio de los intestinos, llega a los riñones, llega al hígado, y los intestinos mismos, y tanto los pulmones como los riñones y el hígado, para hablar sobre ellos, son filtros. Y cuando llegan estas sustancias tóxicas, sobre todo al hígado, entonces no las puede totalmente tamizar, dijéramos, limpiar, como cuando una persona va el sábado y se toma no sé cuántas cervezas y pierde control, no mira bien, vomita, habla atontadas, etcétera, porque su hígado no puede procesar tan rápidamente la gran cantidad de alcohol que ha tomado, o cuando alguien se excede en un tipo de alimento y le da un vómito o le da una indigestión, porque la calidad y la cantidad de alimento la exageró. Entonces igual pasa con las plantas. Si la persona no conoce bien qué debe tomar, mejor que no lo haga, porque va a hacer efectos, inclusive mortales o neurológicos. Entonces eso es lo que pasa. Hay otro detalle que las personas tienen con las plantas y es que es la sobredosificación. Yo me acuerdo que miré un campesino una vez que agarró una mata, dijéramos, de cola de caballo y dijo, esto yo me lo voy a tomar y todo el día, agua del día, no sé cómo, de pasto. Y entonces todo el día pasaba tomando cola de caballo. La cola de caballo es una planta buenísima para los riñones y para depurar la sangre. Pero si usted la toma en demasía, le puede hacer un daño irreparable. Pero las personas piensan que tomando bastante, lo mismo pasa con la manzanilla. Pasa el hombre en la manzanilla y echan toda la rama de manzanilla en una olla de aluminio, imagínese usted. Entonces más bien se le hace metales pesados, más bien es una sobredosificación, como que alguien que dijera, tengo un dolor de cabeza y se toma cinco aspirinas. Bueno, eso es lo que estamos tratando ahora, de ver que sí las plantas medicinales pueden tener toxicidad y que deben ser las personas que conocen de ellas quienes deben dosificarla y conocer a sus pacientes. Para saber un poco más de esto, vamos a pasar un video para así recrear de una manera diferente el tema que estamos hablando y regresamos en unos minutos. ¡Corre video! Estas son las seis frutas y verduras más tóxicas que consumes a diario. Número 1. El café. El café es la tercera bebida más consumida en el mundo porque tiene gran cantidad de antioxidantes, no nos deja envejecer y cierto poder estimulante. Lo tomamos, hace su función, termina de metabolizarse y se va por la orina, no lo almacenamos. Sin embargo, tiene efectos directos en nuestro sistema nervioso central y en el sistema sanguíneo aparato circulatorio. El café tiene un efecto estimulante en el cerebro y también produce una leve contractura de los vasos sanguíneos, por lo que sube la presión arterial. Estos son los efectos del café en exceso. Insomnio nos quita el sueño, nerviosismo después de tomar un café cargado timbla a la mano, y otros síntomas más. Número 2. Las manzanas. Se trata de la parte carnosa de sus semillas, pues estas contienen una sustancia precursora del cianuro amigdalina en pequeñas dosis. Es de sobra conocido que el cianuro es un potente veneno que tiene la capacidad de impedir que las células utilicen el oxígeno para desarrollar su metabolismo, por lo que su consumo puede llegar a causar la muerte. Así, se calcula que una persona adulta tendría que ingerir cerca de 50 semillas de manzana o pera para fallecer, así como la parte carnosa de 30 huesos de melocotón, albaricoque o ciruela. Número 3. La yuca. La yuca jamás debe comerse cruda, puesto que además de ser muy dura, contiene unas sustancias llamadas glucósidos cianogénicos, que cuando se descomponen dan lugar a compuestos tóxicos. Estos glucósidos son degradados por una enzima propia de la planta dando lugar a ácido cianídrico el cual se termina descomponiendo en acetona y cianuro, dando lugar a síntomas leves cuando la intoxicación es aguda, como mareos, dolor de cabeza y trastornos del sueño, o síntomas más graves cuando la intoxicación es crónica. Número 4. Nuez moscada. La nuez moscada perteneciente al género mirística es bien conocida por sus propiedades alucinógenas. Este condimento muy usado en la cocina contiene miristicina, agente químico responsable del efecto psicotrópico es ampliamente usada en medicina, perfumería y cocina pero tomar 7,5 gramos a 10 gramos, de nuez moscada te producirá convulsiones, alucinaciones, mareos para luego tener unos efectos secundarios bastante desagradables. Número 5. Las patatas. Hace tiempo leí un artículo bastante extenso acerca de las patatas con tintes verdosos en su piel. No se aconseja comerlas ya que contienen solanina, un glicoalcaloide tóxico y resultar mortal para el ser humano. Se trata de un fungicida que emite la propia patata para protegerse y que se encuentra en hojas, brotes y piel. Por supuesto su efecto negativo en nuestro cuerpo se presenta cuando esta es ingerida en determinadas cantidades. De 3 a 6 mg por nuestro peso corporal podría resultar fatal. Entre los síntomas encontramos diarrea, vómitos, dolores de cabeza e incluso parálisis del sistema nervioso central. De ahí que las patatas deban estar guardadas de la luz solar, pues es así como producen esta toxina. Número 6. Anacardos crudos. Estos deliciosos frutos secos esconden una sustancia tóxica, un aceite llamado grusiol también presente en la hiedra venenosa. Este veneno se encuentra activo en frutos crudos. Los que venden en supermercados no están realmente crudos sino que han sido cocidos al vapor por lo que no existe riesgo alguno. Además se ha eliminado la cáscara que los cubre donde realmente se encuentra la toxina. Amigos, amigas, ya vieron que la cosa no es tan sencilla como solo tomar y tomar. Tenemos que saber lo que tomamos, como también deberíamos saber lo que comemos, no solamente lo que es esto. Otra cosa es que las personas tienen problemas muchas veces con las plantas medicinales porque se confunde. Confunde, le dijeron, mira esta planta es tal cosa y no es tal cosa. O fue a comprarla y estaba mal empaquetada. O en la noche agarra así y entonces tiene problemas. Otra puede ser que la planta que va a tomar no está debidamente, como diríamos, presentada o empaquetada, no sé cómo llamar. Va a comprar una planta que la venden en una bolsita, en lo que sea, inclusive en una cápsula y no fue preparada adecuadamente y lleva ahí bacterias, puede llevar hasta virus, puede llevar hongos, puede llevar hasta parásitos si quieren. O sea que tiene que tener la seguridad de que la planta está limpia y está bien tratada porque se va a enfermar, no de la planta sino de la higiene, de la preparación de la planta. Otra razón por la cual las personas pueden complicarse tomando plantas medicinales es la interacción, la interacción de unas con otras. El naturista debe estar preparado para saber si toma una cosa con la otra, no conviene. Hay una anécdota que me pasó con una paciente, vino una paciente en una ocasión y me dice, pues venía con insomnio, con problemas de eso, entonces yo le hice la consulta y le receté. Ya no me acuerdo ahora, pero voy a poner un ejemplo. Le recetaría pues que tomara tilo, que tomara posiblemente melisa o alguna cosa de esas y se fue. En la noche me llama, muy noche, y me dice, eso que me diste, estoy, dice, que ando como que ando drogada, camino para allá, camino para acá, toda inquieta y sobresaltada. Entonces yo pensé que quizás había comido en la cena algo. Y le digo, ¿qué cenaste? Pues nada, lo normal, dice mi gallo, pinto un poquito de queso, ta, 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 ta. ¿Tomaste algo más? Ah, ya me acuerdo, dice. Me encontré una amiga y fuimos juntas a una tienda naturista. Y ahí habían unos tés y unas cosas y me dijo, toma esto, lleva niña, tomate esto, que esto es bueno para esto. Y me dio como tres y yo me las tomé en la noche. ¿Y qué es lo que te dio? Pues le había dado valeriana, le había dado altamiz, plantas, que son el mismo efecto de lo que yo le di. Claro, ¿qué era eso? Una sobredosis. Entonces uno no siempre debe de tomar las cosas así, o por lo menos ahora que hay tantas maneras de investigar, es bueno investigar qué tiene, qué contiene, porque también, como les dije, no dejan de ver contraindicaciones. Otro problema es que cuando se hacen lo que yo llamo, le dicen productos galénicos, o sea, que los médicos preparan, ¿verdad? O sea, hay un médico naturista, como existe en la farmacopea, que dice, voy a combinar esta planta con esta, porque esta es buena para el riñón, esta es buena para el corazón, esta es buena para la piel, y combina planta y le da un compuesto, que le llamo yo. Ese compuesto, tiene la persona que saber qué es el que lleva el compuesto. Porque, como les dije hace un momento, si a mí me le ponen al compuesto salsa parrilla, me va a elevar la presión. Y si me le ponen a ese compuesto el sauce, o me ponen cuanábana, me va a inflamar. Quizás a muchos de ustedes les ha pasado cosas parecidas, pero es lo que estoy diciendo. La otra cosa que hay que tener cuidado, es las plantas que están en moda. Ustedes se han fijado que de repente hay una planta que está de moda. Hace algún tiempo, el noni estaba de moda. Todo el mundo tomaba moda noni indiscriminadamente. El noni es una planta de amplio espectro, le llamo yo. Es una planta que te toca todo el cuerpo. No es que no hay que tomar noni, sino que se lo debe dar una persona enterada de cómo funciona el noni. Es la manzanilla también. La manzanilla de amplio espectro. Es una palabra que se ocume en la química farmacéutica. De amplio espectro. Este es un antibiótico, dicen, de amplio espectro. Es decir, que ataca diferentes cepas de una infección. Entonces, algunas plantas tienen esas características y no hay que abusar de ellas. Porque de lo contrario, queriendo tener una mejor salud, nos complicamos con esa misma salud. Hay también otro detalle que quería decirles en el poco tiempo que nos queda. Y es que las plantas tienen ciertas propiedades. Es decir, hay plantas que ustedes ven allí que dicen que son saponinas. Otras que tienen taninos. Esos productos o esas especies químicas son cosas muy fuertes. Por ejemplo, hay unas plantas, dice, tiene taninos. El naturista debe saber qué cosa es el tanino. El tanino es una sustancia química que tienen las plantas para limpiar profundamente. Por ejemplo, el cuero de los animales que se prepara, con plantas que tienen mucho tanino. Otras veces han oído hablar ustedes que tienen terpenos. Otras veces dicen que son glucócidos. Otras veces dicen que tienen flavonoides. Todos estos términos bioquímicos tienen un sentido. Y yo recuerdo una vez una persona que me dijo, he tomado, he comido tantas zanahorias que ahora me veo que la piel como zanahoria. Pues es cierto, porque ese es un flavonoide. Y si usted exagera en el flavonoide, los terpenos son los que dan, por ejemplo, el olor y la fragancia a las plantas. En este caso, a las naturales, a las verduras, a la fruta, a la menta. Están cargadas de terpenos y que dan también la clorofila. Todo esto son elementos químicos potentes. Y sin estar yo queriendo decir que no te tomas ni un té de nada, solo lo que digo es que deben buscar orientación, porque muchas personas se podrían intoxicar, sobre todo los niños. Los niños menores de 6 años deben tener mucho cuidado que les van a dar. Las mujeres embarazadas igual, inclusive las personas que andan con la menstruación o las personas de la tercera edad que interactúan con medicinas que toman para la presión, que toman para la diabetes, que toman para las rodillas, que toman para lo que sea, debe de saber qué está tomando. Yo a mis pacientes les digo, tráigame todo lo que está tomando. Y me lo llevan. Entonces yo puedo observar qué conviene, qué no conviene. Amigos, estamos llegando al final del programa. Espero que haya sido de mucho interés para ustedes y que no se automediquen, que es en otras palabras lo que quiero decir, sino que busquen apoyo o se informen bien en lo posible de qué es lo que están tomando o de qué es lo que les están recomendando. Soy Francisco Picado, de la Clínica de Terapias Naturales y Spa. Estoy situado en la colonia Cristian Pérez o Salvadorita. De ahí, 75 barras, del Cine Rec, 75 barras al lago, mano derecha. Ahí nos pueden buscar para atenderlos y con mucho gusto lo haremos, queriendo y deseándoles lo mejor para su salud. Tenemos cursos también. Llámenos para enterarse cuáles estamos ofreciendo. Y les recuerdo que tu alimento sea tu medicina y tu medicina tu alimento. Hasta pronto. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!